Gracias y bueno, muy contentos por la forma como se dio esta elección porque se previsitó una gestión y fue muy aceptada por la gente porque también hay una apuesta hacia el futuro porque obviamente aquí hay un equipo, no sólo de un partido nacional fortalecido, con historia, con raíz, a la cual hoy decíamos de Andrés y de muchas figuras sino porque otros ciudadanos, sin ser de nuestro partido dieron el paso en un proyecto departamental que no podemos defraudar en un programa local donde hubieron colorado, frente a plistas y estamos muy contentos ¿Esperabas esta gran diferencia? Sabía que veníamos bien y hasta en la ciudad, yo hace unos días en reserva dije que podíamos ganar sin problema o bueno, con un importante guarismo en Florida, ciudad pero por lo que me dicen, no tengo todavía los números hay lugares que fue estupenda la votación y bueno, creo que son guarismos que no se han dado nunca la historia Haciendo historia también, no solamente con los guarismos sino que, bueno, siendo el intendente reelecto después de... Bueno, eso también es un tema que yo digo, yo quiero seguir gobernando no estoy para eso de hacer historia ahora o de... Yo quiero seguir trabajando con Florida Bueno, ¿y a partir de mañana? Y bueno, capaz que un rato de descanso y armar el gobierno de transición Felicitaciones Gracias, saludos, gracias a la gente Y al apoyo que tuve Asturias ¡A ver! ¡Felicidades! ¡Felicidades!